¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, gracias, Lucas. Bueno, año electoral, después de los resultados de las PASO, ya se conocieron las primeras aproximaciones, oídas y vueltas, entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Claro, efectivamente hubo mucha repercusión a nivel regional y también internacional. Los resultados que para muchos fue sorprendente, ¿no es cierto? La victoria por un margen contundente del Frente de Todos, con el candidato Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y, bueno, Brasil fue uno de los primeros países, Jair Bolsonaro, que salió a defender, digamos, al gobierno de Mauricio Macri y a plantear un escenario parecido al que vive Roraina, al norte de Brasil, en la frontera con Venezuela. Él hizo una emulación de que va a pasar lo mismo en Río Grande do Sul, que van a haber muchos argentinos que se van a trasladar a Brasil si es que gana Alberto Fernández. Bueno, es todo un lobby que se va generando, ¿no es cierto?, entre los diferentes gobiernos ligados a los sectores más conservadores o más neoliberales, ¿no es cierto?, que gobiernan en la región y de alguna manera están apoyando la candidatura de Mauricio Macri. También lo vemos, no solamente a nivel de gobiernos, sino también en medios de comunicación. El Mundo, por ejemplo, el domingo tuvo una editorial muy fuerte, digamos, contra el candidato Alberto Fernández y la posible victoria de frente de todos en las próximas elecciones. Valoró que el pueblo argentino vota a corruptos, a gente que, bueno, ligado a las ideas socialistas o comunistas que van a llevar al país a un escenario similar al que vive hoy Venezuela. Bueno, vemos todas esas tensiones, esas ideas, ¿no es cierto?, que circulan a nivel de gobiernos. Esto sí gana Alberto Fernández, ¿no?, es lo que propone Jair Bolsonaro. Claro, sí, sí, y aparte no solamente Jair Bolsonaro, también los ministros, el canciller brasileño también tuvo declaraciones en contra de un posible retorno de los gobiernos kineristas y también el ministro Güedes, el ministro de Economía. Entonces, bueno, hay mucha repercusión. ¿Qué pasa con el Mercosur? Sergio, ¿y las relaciones bilaterales entre Argentina, Brasil? Claro, el ministro de Economía brasileño dijo, no, si gana un nuevo gobierno kinerista o de izquierda en Argentina, estamos dispuestos a retirarnos porque Brasil había emprendido un nuevo, digamos, marco dentro de su política exterior, diferente al que venía trabajando Lula y Vilma, más parecido al de Temer, pero que propugnaba el libre comercio y también una relación muy fuerte, muy cercana a los Estados Unidos con Donald Trump y después reconfigurar la institucionalidad a nivel regional, se creó el ProSur y bueno, y este nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur también, que fueron, digamos, tanto Argentina como Brasil los abanderados para que se pudiera llegar a concretar. Bien, Sergio, debemos preocuparnos los argentinos por esta situación porque, digo, más allá de que se compliquen las relaciones diplomáticas, hay una cuestión económica muy fuerte. Argentina es Brasil dependiente, podríamos decir, en materia económica, inclusive la provincia de Mendoza aún más. Claro, yo creo que a nivel de política internacional, si lo vemos en la región, siempre han bregado dos concepciones históricas, el bolivarismo por un lado y por el otro el monroísmo, podríamos decir, porque está muy ligado sobre todo a la relación que se tiene de la región con los Estados Unidos. Entonces, en un contexto hay gobiernos que bregan por el bolivarianismo, la construcción de la patria grande, del reconocimiento de nuestra identidad como latinoamericanos con sus particularidades, la identidad de los pueblos originarios, afrodescendientes, y toda una cultura regional que tiene que ser la base para políticas económicas o sociales, también de vínculos políticos. Y después está la doctrina que Donald Trump ha dicho que él brega por el renacimiento de la doctrina Monroe, que es esto de América para los americanos, y ha encontrado eco en los gobiernos neoliberales, en los gobiernos más de derecha, o que hoy las élites están dominando algunos países, y bueno, Macri es uno, Jair Bolsonaro, Colombia, son países que están, Chile, ¿no es cierto?, muy cercanos al pensamiento, ¿no es cierto?, de Donald Trump y este gobierno que intenta implementar nuevamente la doctrina Monroe, y bueno, y todos pegan a Venezuela, digamos. Hay que sacar a Maduro, hay que militarizar y hay que resolver ese gobierno socialista, pero bueno, ahora se encuentran con que puede ser que Argentina nuevamente retorne un gobierno más ligado a las ideas de izquierda. Sergio, te invito a que veamos lo que decía el economista José Vargas, porque le consultamos al respecto sobre este, o el impacto que puede generar en nuestra economía, una posible ruptura bilateral entre, bueno, Brasil y Argentina. Esto nos dijo. En este caso hay que ver que estamos por ahora en un tire y afloje desde el punto de vista mediático-político, es decir, lo que habla Fernández, lo que habla Bolsonaro, pero todavía no se ha visto afectado ni lo diplomático ni lo comercial. Así que desde ese punto de vista todavía hay esperanzas de que el próximo gobierno siga manteniendo las muy buenas relaciones comerciales que tiene Argentina con Brasil y fundamentalmente Mendoza. Mendoza es hiperdependiente del comercio de Brasil, con lo cual sería muy malo para nuestra provincia que las relaciones se cortaran o fueran mucho más tensas. No creo que vaya a ocurrir algo por el estilo, e incluso Fernández también habló de que era bueno este acuerdo Mercosur-Unión Económica y que beneficia también al país. Bueno, allí estaba el análisis de José Vargas respecto a lo económico. Es más mediático, dijo, tanto la ruptura diplomática como posiblemente económica, que efectivamente lo que está sucediendo. Y se nota que es así. De hecho, Bolsonaro lo ha hecho público a través de sus cuentas oficiales de Twitter. Claro, es un proceso electoral que está abierto y en esto todo suma. Entonces, bueno, tanto los lobbies de un lado como del otro van aprovechando la situación. Alberto Fernández fue, visitó Lula. Lula también hace poquito habló en favor de... Y todo en un contexto electoral que en el caso de Argentina está abierto, ¿no es cierto? Todavía algunos ya se adelantan de que puede estar los resultados. Pero bueno, hay muchas expectativas de que va a suceder en Argentina y en la región si efectivamente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner retornan al gobierno. Lo dejamos, porque nos quedamos sin tiempo, pero lo dejamos para una próxima columna, analizar y entender cómo va a manejar la política exterior si es candidato, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.